8 pilotos Más de 2.000 kilómetros recorridos Una travesía única Visitando lugares icónicos La meta, recorrer los cuatro puntos cardinales del país ¿Crees que lo lograrán? Expedición Quisqueya Entonces la alineación ha sido pensada en que si no se queda El vehículo de adelante tenga la fuerza suficiente para poder alargar el vehículo ¿Ustedes son vagos o son ricos? La verdad es que estamos muy entusiasmados con esta expedición Expedición Quisqueya En su primera edición La emoción no nos permitió dormir Estamos ahora saliendo de Santo Domingo Vamos en dirección a Valle Nuevo A las pirámides La verdad es que estamos muy ansiosos Muy emocionados Y espero que lo disfruten ¡Vale! 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 La expedición Quisqueya Quisqueya nace con el deseo de poder mostrar a los dominicanos los rincones más remotos de la República. Queremos enseñar un poco de eso, de cómo podemos hacer un buen turismo, vivir nuestros recursos, pero cuidándolo al mismo tiempo. Salud señores, estamos aquí llegando al camino de Yaquecillo y nos estamos proponiendo bajar la goma para tener mayor comodidad y mayor tracción. Entonces a menor presión la goma absorbe más las irregularidades del camino y amortigua mejor y uno siente más comodidad al manejar. Ese es uno de los tips a nivel de overlanding que siempre se hace. Y de aquí nos dirigimos a Constanza, pero ya off-road. Vamos a ver cómo comenzamos esta aventura fuera del asfalto. La idea es, del día uno, que sea una combinación entre asfalto y un poco técnica larga. Bueno, para embarcarse en un proyecto como este, hay que preparar tu vehículo al 100%. Buenas suspensiones, buenas gomas. Recomendamos siempre las gomas Marca Lindlón, que son las mejores para el camino. Tener siempre el motor con sus buenos fluidos, para evitar situaciones que comprometan la excursión. Conocer tu vehículo, eso te lo va a dar la experiencia con él. Bien, tú puedes buscar, investigar cómo razona cada vehículo, pero lo importante es tú mismo conocer tu vehículo. Cuáles son las capacidades y cuáles son las limitaciones que tiene tu vehículo, para tú poder trabajar. ¿Qué hace el port-load? Es que le da más torque a la transmisión para que la transmisión, para que esta trabaje más suave. Por ejemplo, si vamos a un terreno off-road, empinado, con piedra, necesitamos el load, para que la transmisión pueda tener más torque y el motor pueda trabajar más suave. O sea, que el load es un cambio de fuerza, que afianza la transmisión y con el manejo del motor. El high lo utilizamos ya, por ejemplo, en un terreno semi extremo, para que la transmisión trabaje más suave, más fría. O sea, tú no quieres forzar mucho la transmisión, tú no vas en la ciudad, pero tampoco vas en un camino totalmente extremo. Entonces, tú utilizas el high, que es mayor torque, pero que te permite mayor velocidad. Recomiendo a todo el equipo de Quisqueya, Expedición Quisqueya, que en este lado patrocinado por K, sobre todo el neumático, en todo tipo de terreno, claro que sí. Oye, pero muy bueno el camino, lo hicieron como aquí, ¿verdad? ¡Viva! Estamos aquí en Yaquecillo, tremendo lugar para acampar. Y aquí tiene un agua más fría que el carajo. Bueno, esta es la 96. Está buena, está buena. ¿Cuál es la configuración más básica? Entonces yo le dije, vamos a ver, vamos a ponerle... Porque Jeffrey te lleva a dos cameteros. Y te luce. Y seis luces. Básicamente, el overland no tiene ni lo más básico ni lo máximo. Y al final, cada piloto, cada usuario, desde que acampar en una casa de campaña en el suelo, hasta tener un fructón, básicamente va a depender a qué lugares quiera ir, a dónde va a acampar, qué va a hacer. Entonces, el overland es muy diverso. Eso quiere decir que es para todos los gustos, sabores y presupuestos. Aquí en esta expedición, nosotros llevamos abrigo y traje de baño. Lo que indica que el terreno va a pasar de algo muy frío a algo tropical. Hay un tema de presupuesto, obviamente, hasta dónde tú lo quieres llevar. Desde lo más básico, como una Prado blanca. Y ahí va moviendo. Cada piloto se siente bien con su vehículo, menos el Panda. Entonces, básicamente, vamos bien. Vamos bien, ¿me entiendes? No, no, tranquilo, nada. Los Royalty, por favor. Menos mal que el Panda se preparó en 4x4 Dominicano. Cualquier cosa. Básicamente, es la configuración que a ti más te guste. Aquí hay vehículos muy, muy bien modificados, con mucho equipo. Como la Prado blanca. No. Hay otros también. Miren Saez Terra, por ejemplo. Es un vehículo que tiene muchos, muchos accesorios. Bastante, bastante bueno. Y hace que, obviamente, el overlanding sea mucho más fácil. No es lo mismo tú abrir una casa de campaña en el suelo. De lo cual, no lo estoy discriminando. Pero, el tema de lluvia, frío y eso. Y tema de... ¿Discriminación? Discriminación. Pero, bueno. Pero, básicamente, se ve mucho más profesional. Y estos muchachos lo han cogido bastante en serio. La configuración de cada uno de los vehículos. Gracias, gracias. Que está bastante bien. Y que, obviamente, vamos a hacer un reto de, de más o menos unos 1.400 kilómetros en esta expedición. ¿Cuánto? Que logramos... Le pedimos a Dios que logremos esto con cero detalles. Sí. Vamos a seguir disfrutando. Me están picando los mojitos. Ahí va. Estamos en la ruta, estamos en la ruta. Vamos saliendo a Constanza ahora. 4 de la tarde salimos. Estamos rodando desde las 7 de la mañana. Con Dios y conociendo al país. En buena compañía. Con buenos amigos. En más o menos, Esto siempre sería. Más información mucho. Crisito muy importante. Si bien. Algunos hermanos. El Marie philipposo muerta. Me siento más personalistas. Todos ellos. Excuse máEDo los más. MiraQué. Me sulsito siempre. 挑戻ar tan especial, pero bueno. Olues, ¡Gracias! Acá vamos a llegar a Valle Nuevo. Estamos ahora mismo en Villapajón. La temperatura está ahora mismo a unos 12 grados centígrados. Acompáñenme. Son aproximadamente las 6.48 de la tarde, 7 de la noche. Tenemos ya más de 12 horas que inició nuestro trayecto aquí en Expedición Quisqueya desde Santo Domingo. Y bueno pues, como pueden ver aquí nos encontramos ya armando campamentos. La realidad es que todo ha salido de acuerdo al planeado. La ruta muy bonita, muy linda, sin ningún tipo de inconveniente. Los vehículos se han comportado al 100. De verdad que estamos muy contentos con lo que va de Expedición Quisqueya. Estamos buscando el baño señor. ¿Cuál es el baño por aquí? Todo eso. 8 de la noche. Después de 12 horas más lo manejando. 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. Lo que pasa es que yo soy un japonés del sibao. Y no olvides suscribirte a tu canal de YouTube, ese que está ahí abajo, la campanita, dale, activa. ¡Gracias por ver el video!